Estamos celebrando el almuerzo navideño con los chicos que nos acompañaron todo el año y bueno, estamos tratando de dar lo que la gente nos dio. Bueno, ayer justamente anticipábamos que seguramente había corazones solidarios que iban a seguir ayudando. Bueno, en la mañana de hoy también tuvieron algunas sorpresas, ¿no? Sí, esta mañana... ayer me llamó el hombre si me podía traer una pequeña donación para el barrio y hoy esta mañana me levantó temprano, me donó lo que es carne para la gente, para la parrillada y bueno, ustedes vieron cómo se arrimaron los vecinos. En realidad lo iba a cambiar, el que tenía, eso lo iba a cambiar por juguete, pero no me dio tiempo de pedirle nada porque se amontonaron todo y bueno, lo repartimos. Y el deseo es que todos la pasen bien, el que tiene, el que no tiene. En realidad que la Navidad la pasen bien en familia y que disfrute de la familia, que es lo más lindo que tenemos en la vida. Bueno, el trabajo que hace este comedor demuestra que todavía hay gente solidaria, todavía hay gente que ayuda, que decide dar una manito a quienes más están necesitando, justamente a un empujoncito para seguir adelante. Sí, en este año me aparecieron gente que ni sabía del tema y en realidad ya hace cuatro años que vengo con esto y Río Gallego es muy solidario, no le importa religión, raza, nada. Y este año hubo gente en este último tiempo que no sabía de la existencia de esto y que acá todo lo que la gente trae se da automáticamente. Algo que también queda demostrado que quienes más ayudan muchas veces son los que menos tienen, buscan darle una mano a su vecino, colaborar con el otro que quizás también está necesitando alguna situación, alguna ayuda importante. Sí, acá tenemos mucha ayuda la gente que el que menos tiene, como vos lo decís. Y también aparecen gente que tiene mucha, mucha plata y que en realidad nunca, siempre quisieron ayudar y nunca encontraron a una persona seria para darle la ayuda y este tiempo vinieron gente con ese tema, que tenían plata y querían ayudar siempre y no sabía a quién. Y esa gente ya la tenemos para el año que viene, que van a sumarse a seguir ayudando. Hablando de gente que ayuda, vemos que, bueno, gente que quiso servir la comida, los parrilleros, los vecinos, bueno, mucha gente también se acercó a participar activamente de esto. Sí, acá se acercaba un amigo, mi hermano ahí con la parrilla, mi viejo está repartiendo la carne y después amigos del FEI que vinieron a ayudarme a servir la mesa. Igual mucha gente vinieron y no pudimos meter a todo porque en realidad el lugar es chiquito y nosotros necesitamos que los chicos estén tranquilos, el espacio lo necesitamos para los chicos y, bueno, mis amigos saben entender y nos dejaron acá lo menos gente posible. Finalmente, le pedimos un mensaje para aquellos que lo estén mirando, bueno, en el marco de esta noche tan especial que se va a vivir seguramente mañana y, bueno, esta fiesta de fin de año que, bueno, de alguna manera permitió que se puedan juntar las familias, los amigos y disfrutar de un momento juntos, ¿no? Sí, yo le deseo a la gente que mañana cuando levante su copa que brinden por el que menos tiene, que brinden por el que menos tiene, que sea sumesa, que sea abundancia y que cuidemos el pan de cada día, que hay chicos que no tienen y, bueno, acá a nosotros nos pasa todos los días, hay chicos que están comiendo pan de dos o tres días y no es justo. Bueno, desearles Feliz Navidad a todos y gracias a Río Gallego, gracias, gracias, gracias de corazón por todo lo que me dio este año y por lo que me vienen dando años atrás a otra gente.